¿Pero? Sí ¿Puedes decirme? No hay nada para almacenar, solo para almacenar. Vamos a ver qué tía. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bye. y 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